Tan solo quiero que mi voz te desespere y robe la razón Y llorando que te abraza los pies del corazón Espera en ti la muñequita linda en que tu herida sea tan fuerte que bañándote en recuerdo Te ves el alcohol y verás tu linda cara frente al espejo de macrada Y el dolor será tu amor más gorda que tu mirada Tan solo quiero verte llorar He mandado a la vuelta a buscar Tan solo quiero invitar En el infierno te he de encontrar Y tan solo quiero que tu alma no vuelva a ver la luz del sol Y que llores en mi miedo Y que falles corazón Intentaré pisar tu orgullo tantas veces como pueda Hasta que mi odio te parezca Para respirar y verás tu linda cara frente al espejo de macrada Y el dolor será tu amor más gorda que tu mirada Tan solo quiero verte llorar En el infierno te he de encontrar En el infierno te he de encontrar Con este anillo te despueso hasta que tu muerte no separe Afina la barrera La verás tu cuerpo desnudo con ginebra En un portal metijando un poco de amor Las notas te callarán Y verás tu linda cara frente al espejo de macrata Y el dolor será tu amor más normal de tu mirada Tan solo quiero verte llorar El amado la voy a buscar Tan solo quiero invitar El amado la voy a buscar 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 El amado la voy a wyk 당ar El amado la voy a buscar 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 Un amado la voy a buscar Tiene una vez la voy a buscar Gracias por ver el video.